Nadie puede hacerle frente al Dios de la eternidad Nadie puede enfrentarse al propósito de Dios en tu vida Nada puede sacarte de la comunión con el Señor No hay nada que te distraiga, no hay nada, no hay nada Que pueda hacer que tu corazón empiece a divagar de nuevo Estamos hablando y orando palabras de bien sobre toda casa, sobre todo corazón Estamos levantando esta mañana nuestras manos, nuestro corazón Toda nuestra vida delante del precioso Señor de la eternidad Y delante del eterno decimos mi corazón, mi casa Y todo lo que me rodea va cautivo delante de tu presencia Nosotros estamos caminando tal y como lo hemos aprendido en la palabra Puestos los ojos en Cristo el autor y consumador de la fe Nosotros no vemos lo que el panorama en el mundo nos está mostrando Nosotros vemos un poco más allá porque el Señor nos lleva a las alturas Y en las alturas nos hace andar confiados Estábamos un día en el pozo en el lodo cenagoso pero con su mano de poder nos levantó y nos llevó a un lugar alto Y la palabra de Dios dice que Él hace nuestros pies como los pies de la sierva Y en las alturas, en las alturas nos hace andar Cuando estamos en el lugar alto entonces hay una comunión que no se rompe Hay una comunión que no es interrumpida Hay una comunión que es constante Es una comunión que empieza a desatar sobre tu vida y sobre tu casa Una unción como nunca antes lo habíamos visto ni experimentado Ahora no es para experimentar es para vivir y es para tener comunión en medio de esa unción que Dios está derramando Ahora yo quiero que tú empieces a proclamar palabras de verdad sobre tu vida y sobre tu casa Tal vez no veías que tu esposo pudiera cambiar Tal vez no veías que tu esposa pudiera cambiar Pero en el nombre de Jesús yo declaro que los ambientes y los ámbitos en casa Y que todo lo que rodea mi hogar comienza a ser sacudido por la presencia del Señor Y entonces todas las cosas comienzan a cambiar En los próximos días comenzaremos a nosotros a notar como la presencia de Dios Hace que hasta los mismos ambientes en las habitaciones, en la sala, en el comedor, en la sala Aún en la cocina, aún en los baños, toda la casa comienza a ser llena con su presencia Los ámbitos del cielo comienzan a poseer la tierra Los ámbitos del cielo llenan todo En la tierra Y amaste primero Un amor verdadero Mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar Me amaste primero Él lo hizo con amor verdadero No pierdas más el tiempo Canta conmigo mi respuesta Que mi respuesta es adorar Tu amor nunca falla Siempre recibe de Dios Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Cantamos Tu amor nunca falla Siempre me abrazas Y yo corro a tus brazos Yo corro a tus brazos Me pierdo en tus brazos Me pierdo en tus brazos Yo corro a tus brazos Yo corro a tus brazos Me pierdo en tus brazos Me pierdo en tus brazos Y yo solo quiero de tus besos Quiero de tus caricias Quiero perderme en tus ojos Quiero perderme en tus brazos Alguien puede cantar Yo solo quiero de tus brazos Yo solo quiero de tus besos Quiero de tus caricias Quiero perderme en tus brazos Quiero perderme en tus brazos Yo solo 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 perderme en tus brazos Aba Padre, Aba Padre Yo te quiero y yo te amo Y yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias Quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos Y yo solo quiero de tus besos, quiero de tus caricias Quiero perderme en tus ojos, quiero perderme en tus brazos Y te quiero, te amo Cantamos para terminar aquí Aba Padre, Aba Padre Yo te quiero, yo te amo Aba Padre, Aba, Aba Te quiero, te amo Solo quiero de tus besos, quiero perderme en tus ojos Así como un niño corre por los brazos de su padre Así clamo por ti, así lo hago, así lo hago, aleluya Como un niño que clama por los brazos de su padre Así clamo por ti, así clamo por ti Aba Padre, Aba Padre Te quiero, te amo Aba Padre, Aba Padre Te quiero, te amo Te amo Y bésame Y bésame Con besos de tu boca Quiero estar Sentado en tu regazo Te quiero adorar Disfruta Que me estés escuchando Ven disfruta De mi adoración Disfruta De mi adoración Disfruta De mi adoración Reposamos en tu presencia En la paz En la paz de tu presencia Estamos reposados y tranquilos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La creación canta Digno y santo Digno y santo es el Señor Los ángeles responden Toda majestad al Cordero De gloria Gloria a Dios 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 De verdad es desafiante Todo lo que estamos viviendo Toda la situación es compleja en sí misma y yo le voy a ser muy honesto. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, ha existido una leve preocupación. Y digo leve porque no quiero dejar que esta preocupación realmente tome control en mi vida y en mi corazón. Porque sé que quien nos guarda y quien nos cuida es el Señor. Pero esta leve preocupación es sencillamente el hecho de ver que tal vez algunas personas han estado abordando y tomando toda esta situación de no habernos congregado más como lo hacemos habitualmente cuando hacemos iglesia juntos. Porque esta casa no es la iglesia y el edificio nunca será así. Y si es un auditorio en un futuro, si Dios nos lo permite, tampoco eso es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, nosotros hacemos la iglesia. Y el haber pasado tanto tiempo de no congregarnos y de no juntarnos me ha hecho pensar de pronto que algunas personas han enfriado en su corazón y en su fe y en su fervor y devoción para con Dios. Se han enfriado. Esto me ha llevado a pensar de que yo no sé si a lo mejor yo haya hecho bien mi tarea o no en esta labor de pastorado o de liderazgo en medio de todo este proceso. Pero el Señor viene y retroalimenta mi corazón y mi mente y me hace sentir tranquilo y seguro y con paz en mi corazón de que de una u otra manera nosotros hemos tratado de hacer lo que Dios nos encomendó hacer. Enseñar su palabra, estar pendiente de las personas. Pero también es cierto que llega un momento en el que no en el que no podemos seguir comportándonos como niños, como bebés espirituales, que siempre necesitamos el cuidado constante y presente ahí, ahí a toda hora y en todo momento del pastor cuidándote, cuidándote, cuidándote. Y hemos tenido que sentir en nuestro corazón junto con mi esposa que a lo mejor algunas personas han estado tomando algunos comportamientos en casa y en su vida cotidiana y en su vida diaria, donde la fe se ha enfriado, donde su amor y su fervor y devoción para con Dios tal vez se haya enfriado. Y quiero decirle esto con todo mi corazón. Su vida y la nuestra ha estado siendo llamada y me acuerdo muy bien que justo antes de entrar en esta etapa de estar en casa todo este tiempo ahora y de reunirnos de esta manera virtualmente, me acuerdo muy bien que en el mes de enero recién yo estaba llegando de los Estados Unidos y estaba comenzando de nuevo a retomar mi labor de pastorado con la iglesia. Me acuerdo muy bien que los primeros mensajes de parte de Dios para con nosotros tuvieron que ver con el hecho de aprender a madurar, de ser maduros en la fe. Y yo antes de entrar y abordar el tema que hoy vamos a concluir, algo que empezamos a ver el día del domingo pasado. Antes de abordar el tema de hoy, solamente quisiera llamar su atención. No, mentiras, voy a corregir, voy a decirlo como es. Voy a llamar la atención de la iglesia. Y voy a llamar la atención de la iglesia porque una de las cosas que a lo largo del tiempo que Dios nos ha permitido servir y nos ha permitido estar en este proceso de crecimiento junto con ustedes, hemos empezado a notar después de varios años y por la evidencia de algunas cosas de personas que han comentado y de gente que nos ha conocido de afuera, no dentro mismo de la congregación, sino de afuera, que nos han dicho qué es lo que pasa allá con ustedes. Porque vemos y percibimos un ambiente de madurez en ustedes, tanto así que a ustedes ni siquiera se les dificulta, por ejemplo, el comenzar a adorar a Dios y que la atmósfera y que todo el ambiente cambie, que en otros lugares uno ve que eso se dificulta, que eso es, que la primera canción, que la segunda canción y por allá en la tercera o cuarta es medianamente algo pasa con ustedes. Estoy solamente contándoles lo que la gente de afuera ha visto, que nos ha visitado, que ha visto las transmisiones, bueno, gente que ha estado conectándose con nosotros a lo largo de todo este tiempo y nos dicen eso y eso denota que es una iglesia que tiene madurez, que saben al Dios que buscan, saben al Dios que adoran, conocen al Dios que están adorando. Pero con mi esposa hemos sentido que a lo mejor algunas personas han bajado su guardia en cuanto a la fe y de verdad yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Perdóneme si alguien se siente aludido o si alguien se siente tal vez como en este momento confrontado con lo que estoy diciendo. Ahora, si te estás sintiendo confrontado con lo que estoy diciendo, pues me alegro, yo te lo voy a decir con toda la sinceridad, me alegra, me alegra que te sientas confrontado. Porque de la misma manera como te estás sintiendo confrontado ahora, de la misma manera Dios nos ha confrontado aquí a nosotros en casa. ¿Tú no te imaginas las cosas que hemos tenido que aprender, ver y estar aún, continuar aprendiendo aquí en casa? Y de las formas como Dios nos ha confrontado, estando aquí junto con nuestros hijos, la convivencia juntos con mi suegro, mi esposa, todos juntos aquí en la casa. Ha sido difícil. Quiero decirte que, no, pero es que allá el pastor Natán me imagino que allá solamente habitan ángeles y el paraíso en esa casa y, no, aquí la lucha es todos los días. Y la lucha es constante. Pero sabes una cosa, de ti depende y de mí depende si nosotros le vamos a dar lugar al diablo. Y la Biblia me dice que no deis lugar al diablo. Y si la Biblia me exhorta diciendo que no dé lugar al diablo, es porque yo debo mantener la guardia espiritual arriba, en alto. No entiendo cómo algunas personas han tomado este tiempo como un tiempo en que, como no me congregué más, como el pastor no volvió a hablar conmigo, como no he vuelto a ver al pastor o como no me he reunido con mis demás hermanos, entonces no leo más la Biblia, no oro, no tengo comunión con Dios y los resultados comienzan a saltar a la vista. Porque empiezan a pasar cosas y a suceder cosas que sabes, mira, el problema es que tú has estado expuesto a ambientes de gloria donde nosotros hemos estado confesando, declarando y creyendo que Dios está sacando cosas a la luz. Y cosas como estas, cuando declaramos esto creyéndolo en nuestro corazón, a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos a lo que nos exponemos. Porque Dios dice, ok, ¿quieres que saque a la luz? Ok, voy a hacer que el brillo de mi gloria sea más fuerte y entonces cuando el brillo de la gloria viene con más fuerza, entonces ¿qué pasa? Pasa que las cosas que estaban ocultas allá en un rinconcito que teníamos nosotros muy bien ocultas, muy bien guardadas, salen a la luz. Y si tú y yo no estamos preparados espiritualmente para afrontar y confrontarnos con estas verdades y realidades de nosotros, entonces todo comienza a ser un infierno en casa y en nuestra propia vida. Yo quiero llamarte la atención porque me parece que no es un tiempo, lo dijimos hace unas dos semanas atrás, este no es un tiempo para estar durmiendo, este no es un tiempo para estar ocultos allá en la cueva y allá arrunchados, arropados y guardados y esperemos a ver qué pasa y nos olvidamos de la comunión con Dios y nos olvidamos de la relación con Dios. No, este es un tiempo donde tú y yo estamos siendo desafiados por el mismo Espíritu Santo. Dios ha estado utilizando al Espíritu Santo de una manera tan sorprendente que Dios nos ha estado desafiando alrededor de todo este tiempo y nos ha estado desafiando porque Él quiere que nosotros nos movamos y que nos movilicemos en el sentido de que debemos avanzar en la búsqueda de la presencia de Dios. No debemos esperar que nos digan que tenemos que orar. No, es decir, cuando nosotros hemos llegado a alcanzar a tener un cierto nivel de madurez espiritual, ya ahí ya no es necesario, perdóname, yo te lo voy a decir con total franqueza, ya ahí no es necesario que el pastor esté a toda hora, todos los días llamando o colocando un mensaje. ¿Ya oraste? ¿Ya leíste? ¿Ya hiciste esto? ¿Ya hiciste lo otro? ¡No! Perdóname y perdóname si de pronto me notas molesto, pero la verdad no estoy molesto, estoy incómodo, que es otra cosa diferente. Y me incomoda porque lamentablemente he visto cómo Satanás ha sido tan estratégico, se lo hablaba mi esposa esta semana. Satanás está siendo tan, pero tan sagazmente estratégico que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta, ni percibimos las formas y las maneras como Él está logrando que nuestra fe se enfríe. Y ahora mismo mientras adorábamos y alabábamos, esto era la palabra de Dios que venía a mi corazón, me recordaba el Espíritu Santo, me exhortaba el Espíritu Santo, no deis lugar al diablo. Porque el diablo anda como león rugiente, él no es un león, él no es un león, él usurpa, él se disfraza, él quiere hacerse ver como algo feroz, pero él no lo es. Detrás de nosotros, arriba de nosotros, está el león de la tribu de Judá, que abre su boca y ruge por sus cachorros. Ese sí es el león, pero la Biblia me dice, ten cuidado del enemigo, porque anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, despedazar, destripar. Te lo digo así con crudeza, porque es la verdad. Mi palabra de llamado de atención y de exhortación, amados en Cristo, con todo mi corazón y con todo mi amor se los digo. Este no es tiempo para empezar a experimentar inmadureces en casa, ni en nuestra vida personal. Perdóname, vuelvo a decirte esto, perdóname si te sientes ofendido, pero Dios conoce mi corazón, que no quiero y ni queremos ofender a nadie, y atacar mucho menos a nadie. Pero lo que sí es cierto, es que en mi condición, de persona que ejerce este papel de liderazgo, en medio de esta congregación de santos de Dios, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo tengo que hacer un llamado extensivo a todos ustedes, para que por favor, empecemos a vivir conforme a lo que hemos aprendido, a través de la palabra. Ahora creo que Dios nos ha premiado a nosotros de una manera sobrenatural y sorprendente, al habernos permitido aprender su palabra de la manera como lo hemos aprendido, para que nosotros ahora hagamos lo que la palabra de Dios dice que no debemos hacer, que tomemos las perlas y se las echemos a los cerdos. Perdóname, pero eso es lo que siento en mi corazón. Ahora, si tú crees que yo me equivoco, y que yo estoy totalmente perdido de la película, por favor, escríbeme esta semana, esta misma tarde, por interno, por WhatsApp, tú tienes mi número. Escríbeme por interno y dime, Natán, creo que te equivocaste, tú conmigo no, eso no va conmigo, lo que tú dijiste, eso no está, eso no está bien. Porque yo, yo tengo una vida que, si te dieras cuenta, yo en mi casa, yo no camino, yo levito, yo voy en una nube a la cocina, al cuarto, a la sala. Y si entonces yo me equivoco, yo tengo que pedir perdón. Pero quiero decirles esto con todo mi corazón, con todo mi amor, iglesia. Necesitamos vivir coherentemente, conforme a lo que Dios nos ha dado como premio, y es habernos enseñado su palabra, y habernos mostrado su gloria, de las maneras como lo ha hecho. Debemos ser coherentes con eso. Amén. Muy bien, vamos a terminar nuestro tema de hoy. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Estábamos leyendo el libro de, perdón, de Primera de Reyes, capítulo número 17. Ya pasamos por el momento en el que el profeta Elías fue llevado por Dios, o fue ordenado por Dios, que fuera al arroyo de dónde. ¿Se acuerdan, chicos? ¿Al arroyo de qué? De Kerit. Diez puntos para David Alejandro, él ya supo el nombre. Sí, hoy le vamos a dar dos papas fritas adicionales, a la hora del almuerzo. No, mentiras. ¿A dónde le dijo Dios que fuera? El profeta Jeremías, primeramente, al arroyo de Kerit. Allí fue alimentado por palomas y, ¿por qué? Por cuervos, ¿verdad? Fue alimentado por cuervos, y tomaba del arroyo, ¿verdad? Bebía del arroyo. Pero luego, ya la sequía era tan grande que era necesario que Elías se moviera. Y entonces, Elías, Dios le dice, vete, ¿vete para dónde? Para Zarepta. Para Zarepta de Sidón, ¿a la casa de quién? De una viuda. De una viuda. Y yo he hablado con esta mujer y yo ya le puse en su corazón de que ella cuide de ti. Y entonces, este hombre llega, se encuentra con la viuda, precisamente, y cuando se encuentra con la viuda, él le pide que le dé algo de beber porque tiene mucha sed. Pero cuando esta mujer va a buscar algo de beber para entregarle, Elías le dice, pero espérame, yo también tengo hambre, dame de comer, dame pan. Y ella, ¿qué responde? Ella le responde y le dice, mira, hombre, yo solamente tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y es lo único que me queda. Pensaba cocinar un par de panes para mí y para mi hijo. Y voy a comerlos y ya esperar la muerte porque no tengo nada más. Pero entonces viene la contraparte, que es Elías diciéndole a la mujer lo siguiente, ¿qué le dice? Pero mira, vamos a hacer algo. No tenga temor tu corazón. Mira, vamos a hacer algo. Ve y haz lo que dijiste que ibas a hacer, pero antes de que tú comas, dame de comer a mí primero. Y luego come tú y tu hijo. Ahora te voy a asegurar, y no de parte mía, le dice Elías, sino que vive Jehová. Y me encanta que son expresiones que parecieran muy religiosas, como muy religiosas, pero no son religiosas. Elías le dice, vive Jehová, que él hará que nunca escasee, ni el pan, ni el aceite, pero ¿hasta cuándo? Hasta el día que Dios vuelva a hacer llover sobre la tierra. Ahora, el asunto no iba a ser para siempre. Hay cosas que Dios a nosotros nos promete en su palabra, pero son promesas que a lo mejor no van a extenderse para la posteridad o para la eternidad. Son promesas que son para un periodo de tiempo específico. Y esto es algo que debe hacernos pensar de la manera correcta ahora mismo, porque muchas veces nosotros creemos que lo que le estamos pidiendo a Dios, o estamos esperando que Dios haga, es un asunto que va a perdurar para siempre. Y no funciona así. Hay promesas de Dios para nosotros, que son promesas que son para la posteridad, es decir, para hoy y para siempre. Por ejemplo, la gracia y el ser salvos por gracia. ¿Es una promesa de parte de Dios para ti y para mí? ¿Es un regalo? Sí. ¿Para cuándo? Para la vida eterna. Tú tienes la promesa de ser salvo por gracia, solamente que Dios te dice que es necesario que para recibir ese regalo tú debes creer. Y no solamente creer, a ese creer debes añadirle obediencia. ¿Y obedecer qué? La palabra de Dios. Y son algunas cosas, porque toda promesa tiene como un protocolo para que esa promesa termine cumpliéndose. Y en este caso, el profeta Jeremías le está diciendo a la mujer, mira, dame de comer a mí primero, luego come tú y tu hijo, y te aseguro que Dios no te va a desamparar. Cuando tú y yo, le prestamos atención a Dios primero, cuando la prioridad en nuestra vida es Dios, lo primero, lo número uno real, genuinamente, es Dios en nuestra vida. De ahí para abajo, hay cosas que no van a faltar en tu vida y en tu casa. Eso es una verdad que Dios nos muestra, no solamente en este pasaje, sino que nos muestra en diferentes momentos en la palabra de Dios, de cómo cuando una persona coloca su mirada en Dios y no se aparta de allí, y es obediente y fiel a la palabra de Dios, por más de que venga el tiempo de la prueba, Dios nunca lo desamparará. Y entonces vemos aquí a Jeremías diciéndole esto a la mujer. Ahora, ¿qué hizo la mujer? Lee un momentito allí otra vez la historia. ¿Qué hizo la mujer? Sí, yo tengo una Biblia diferente. Aquí dice que, entonces la mujer, entonces la mujer lo miró con enojo, y la mujer se puso brava, y la mujer estaba confundida, y la mujer entonces casi que abofetaba, y le dijo, ¿cómo se te ocurre que yo te voy a dar pan a ti primero? No tengo más nada que comer. ¿Es la misma Biblia? O sea que mi Biblia está mal. Perdón, estaba leyendo la Biblia según San Natán. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando Jeremías le dio la orden a esta mujer, la mujer que hizo, perdón, Elías, gracias, cuando Elías le dio la orden a la mujer, ¿qué pasó? No tengas temor. No, ella fue. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Lo dijo Elías. ¿Versículo qué? 15. Versículo 15. Versículo 15. Estamos en el capítulo 17 del libro de Primera de Reyes. Versículo 15. Dios, y ella entró a muchos días. Ella fue y preparó lo que le dijo el profeta Elías, ella fue y lo hizo. Y esto nos habla a nosotros de esa condición y esto nos habla a nosotros de esa condición y perdóneme si vuelvo a ser reiterativo en el tema, pero esta condición de esta mujer nos enseña sobre todo en el punto en el que nosotros debemos alcanzar ese nivel de madurez, en el que nosotros vemos lo que Dios nos está diciendo en la palabra y nosotros no confrontamos, nosotros no ponemos en entredicho y mucho menos estamos contradiciendo o estamos pidiendo explicaciones adicionales o extras a Dios de lo que Dios nos está diciendo a través de la palabra. Esta mujer no está poniendo condicionamiento ninguno, esta mujer nos está poniendo a darle vueltas en su cabeza y hacer ideas aquí arriba y construir toda una estructura de pensamiento con sus propios pensamientos, tratando de darle un comprender mejor a la instrucción que le ha dado el profeta Elías. De ninguna manera ella, puntualmente la historia dice que ella fue e hizo como el profeta le dijo. Y esto nos habla acerca de lo que nosotros debemos aprender a hacer cuando Dios nos está diciendo algo, si Dios te está hablando, si Dios te está diciendo algo, sea a través del predicador, sea a través de la misma palabra, sea a través de lo que Dios ha utilizado para hablar a tu corazón, Dios nos está exhortando y nos está diciendo no pongas en duda lo que te estoy diciendo, solamente obedece, ve y haz lo que ya te dije que tenías que hacer. Y entonces esta mujer va y cocina el pan y le da de comer al profeta y luego come él, ella, perdón, y su hijo. ¿Algunos días? Muchos días. Ahora, ese es el versículo número 16. En el versículo 16, nuestras neuronas inmediatamente explotan, estallan, se hacen cortocircuito, y se revientan. ¿Cómo así? Y aquí es donde nosotros comenzamos a contradecir la palabra de Dios, en situaciones como estas. Para mí se me hace muy, muy difícil creer que de una vasija pequeña usted saque harina, saque harina y saque harina y nunca se acabe. A mí se me dificulta muchísimo creer que la botellita de aceite que tengo allá guardada, con la que frito los patacones y hago las empanaditas, esa botella nunca se acaba. Yo utilizo el aceite, la guardo y cuando voy a ver, la botella otra vez está llena. Vamos a ser honestos. ¿Podemos creer a cabalidad y creer totalmente en cosas como esas? Muy difícil. ¿Cierto? Pero es hacia allá, hacia donde Dios está llevando nuestra fe. Escúchame muy bien. Es hacia allá donde Dios está diciendo, quiero que vayas y pongas tu fe de manera tal que tú tienes seguro que ni en la vasija de la harina, ni en la botella del aceite, va a faltar mi provisión. Pero para que eso se cumpliera y para que esa manifestación sobrenatural, por así decirlo, se diera en la casa de la viuda, ¿qué fue necesario? ¿Ella qué? Mi Juana dice que ella confió. ¿Solamente confió? Obedeció. Creyó. ¿Y qué más hizo? ¡Actuó! Yo puedo creer, pero a la hora de hacer, eso es como que las manos se me entumecen porque no soy capaz de hacerlo, porque es que no... ¿Será que es verdad que si yo hago la arepita de hoy, mañana voy a tener para la arepa de mañana? Y ya no tengo ni un peso más, ni siquiera para los residuos, ni para esto, ni para el otro. Dialogábamos con mi suegro y mi esposa esta semana y hablábamos acerca de cómo Dios se ha manifestado de maneras tan bonitas y tan maravillosas en la vida de mi suegro particularmente y cómo Dios al pasar de los años le ha permitido aprender y madurar y experimentar un cambio muy fuerte y muy radical en su vida de tal manera que Dios ha sido evidentemente proveedor para su vida. De maneras como tal vez uno nunca se imaginaría, pero Dios lo ha hecho. Ahora es un hombre de 80 años ya más o menos porque ya nos quedan unos meses para llegar allí. Ahora, ¿en qué mes estamos? Agosto, el mejor mes del año. Mentiras. Agosto. Bueno, está bien. No se les olvide. El próximo viernes cumplo años. Anuncio parroquial. Ya, cerrados los anuncios. Es necesario que nosotros realmente empecemos a experimentar una clase de vida en Dios diferente a como la hemos vivido hasta tal vez ayer o hasta la última semana. Es necesario que nosotros seamos desafiados por esta viuda y que ahora entonces nosotros nos levantemos, no solamente escuchemos la instrucción, sino que creamos en la instrucción, obedezcamos la instrucción y actuemos según la instrucción. Porque la mujer escuchó a Lías, creyó porque antes Dios le había dicho a Lías que ya había preparado el corazón de esta mujer. Ella creyó, obedeció porque fue a hacerlo y a la hora de estar parada frente a su cocina para hacer el pan, no dudó. Sencillamente cogió, hizo el pan, lo coció y se lo dio a comer al profeta. Y Dios sostuvo esta casa todo el tiempo que fue necesario. Recuerde que el mensaje del cual estamos aprendiendo desde el domingo pasado se llama Un día a la vez. Y Jesús nos enseñó el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Lo que Dios tiene para ti y para mí hoy yo solo debo creer obedeciendo, ¿no? No voy a volver a repetir lo que dije el domingo pasado. Ese creer tiene otras cosas ahí para que realmente sea un creer. Y de la manera como yo voy creyendo Dios va supliendo. Dios va dando lo que necesitamos. Yo sé que es difícil yo lo entiendo yo comprendo que es muy difícil pero es necesario que nosotros creamos. Solamente quiero hablarte acerca de unos dos, tres versículos bíblicos que nos ayudan a entender esto. El primero está en 2 Corintios capítulo número 12 versículos 9 al 10 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 al 10 por favor gracias muy bien alguien lo tiene que pueda leerlo fuerte a ver David Alejandro lee fuerte por favor claro el apóstol Pablo estaba quejándose el apóstol el apóstol Pablo estaba bueno ok versículo 10 falta que bueno y estas son palabras del apóstol Pablo y que está diciendo él que está diciendo Pablo que yo entonces él viene quejándose él viene haciendo pataleta de niño pequeño de adolescente inmaduro viene haciendo todo un reclamo estoy cansado ya no puedo más con esta necesidad con esta afrenta con esta situación que tengo quejándome y quejándome y quejándome y entonces al estar delante de la presencia de Dios Pablo expresa toda esa frustración que tiene y Dios le dice mira Pablo sabes que pásate en mi gracia es la única respuesta que Dios le da y es la única respuesta que nosotros encontramos hoy 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 ahora mismo en medio de toda esta situación en medio de la situación en la que tú estás pasando la que estás viviendo ahora mismo Dios nos está diciendo bástate en mi gracia no nos está diciendo más nada y claro queda como ambiguo en mi cabeza pero y entonces pero es que yo me puedo bastar en la gracia pero pero y mi problema quién lo va a solucionar y entonces Dios dice ok mira entiende que cuando tú aprendas a reposar y a esperar en la gracia que yo te he dado yo entonces me hago fuerte en eso en lo que tú eres débil y Pablo al entenderlo en el versículo 10 que dice dice por lo cual por amor a Cristo me gozo en necesidades en persecuciones ok que aprendió Pablo que lo que debo hacer es decir que el bastarme en la gracia tiene que ver con el hecho de no perder el gozo que tengo en Cristo aún a pesar de mi situación y por amor a él por amor a Cristo ni siquiera se trata y es que es algo que es necesario que entendamos es que todas las cosas no se tratan yo sé que he sido crudo cuando lo he dicho pero es la verdad yo no soy el centro del universo yo no soy el ombligo de la tierra del mundo las cosas no giran en torno a mí no es así él es el centro de todo y lo cantamos hace unos domingos atrás él es el centro de todo y alrededor de él giran todas las cosas y todo se somete bajo la soberanía poderosa y maravillosa de Jesucristo nuestro Señor cuando yo entiendo eso entonces el gozo que habita en mi corazón no se pierde se fortalece y entonces Dios viene en medio de esa cosa que es débil en mí en medio de esa circunstancia en medio de esa situación y él se hace fuerte pero es él no soy yo es él un segundo texto es a Isaías capítulo número 40 versículos 30 y 31 Isaías 40 30 al 31 que dice el texto bien fuerte por favor podemos creer en esta promesa de parte de Dios yo lo que quiero es que con estos dos tres textos bíblicos que estamos leyendo nosotros entendamos que esto es lo que Dios nos está diciendo nos está hablando para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe que dice Isaías que nosotros entonces que aunque los jóvenes se debilitan y se cansan él renueva nuestras fuerzas y que al renovar nuestras fuerzas nos hace como águilas y las águilas tienen una particularidad ellas se elevan lo lo más que pueden ellas van arriba a las alturas porque ellas saben que ahí en las alturas no hay turbulencia no hay fuerza contraria que les permita avanzar entonces ahí encuentran la corriente perfecta que para nosotros es la corriente del Espíritu Santo donde podemos planear con libertad ahora no solamente para esto sino que desde el lugar alto y hacia allí es a donde quiero que vayamos juntos allá en ese lugar alto desde allí tenemos una óptica mucho más amplia de las situaciones cuando nosotros escúchame bien esto cuando nosotros estamos sumergidos en nuestra propia situación cuando nosotros estamos sumergidos en nuestro propio problema cuando nosotros estamos ensimismados en nuestras propias miserablezas y todos nuestros problemas nosotros no tenemos la oportunidad de ver con claridad y por eso cometemos error tras error tras error nuestra fe se debilita se viene a pique se viene a pique se viene a pique y en los próximos meses o años nuestra fe se enfriará tanto que nosotros volvemos atrás en la fe y nos olvidamos del Señor porque nuestro corazón comienza a creer que Dios se olvidó de mí cuando eso no es verdad cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en el Señor él renueva nuestra fuerza de tal manera que nos permite a nosotros elevarnos de nuestra situación y volar de una manera alta para contemplar todas las posibilidades que están alrededor tenemos una mejor óptica y entonces viene la sabiduría de parte de Dios para que tú y yo tomemos la decisión más correcta y sabes cuál va a ser la decisión más correcta no es lo que tú estás pensando no es lo que yo creo sino lo que Dios te permite a ti y a mí ver mira y date cuenta que todo se trata es de él no de mí se trata de Dios la historia repentinamente aquí en primera de reyes capítulo número 17 toma un giro demasiado brusco estas son como las contrariedades que uno encuentra en la palabra versículo número 17 17 estamos en primera de reyes capítulo 17 versículo 17 dice cuenta la manera como gira la situación estoy leyendo de la versión la biblia la nueva biblia de las américas es más le recomiendo si usted puede por ahí tiene su biblia en su celular la you version usted trate de encontrar esta versión de la biblia n b l a la nueva biblia de las américas una muy buena versión de la palabra de dios y voy a leer de allí dice pero sucedió que después de estas cosas o se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él y ella entonces va y busca a elías y con tristeza en su corazón le dice que tengo que ver contigo o hombre de dios has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo dame a tu hijo le respondió elías y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía al aposento alto la mujer le había arreglado un aposento alto un lugar alto donde elías podía vivir allí y entonces dice la palabra de dios que él lo tomó en su regazo y lo llevó a ese aposento alto donde él vivía y lo acostó en su propia cama y entonces clamó al señor si usted está leyendo de otra versión usted se dará cuenta que hay otras versiones dicen que él se acostó encima del niño y oró al señor y en este caso en esta versión dice que él oró al señor y le dijo dios mío te ruego que el alma de este niño vuelva a él el señor escuchó la voz de elías y el alma del niño volvió a él y él revivió y elías tomó al niño lo bajó de la cámara alta de su aposento alto a la casa se lo dio a su mamá y elías dijo mira tu hijo está vivo entonces la mujer respondió a elías y le dijo ahora conozco que tú eres hombre de dios y que la palabra del señor en tu boca es verdad cómo cambia el panorama tan bruscamente luego de luego de que esta mujer es probada en su fe de esta manera y es evidenciado el poder magnífico de dios manteniendo harina y aceite en esa casa durante todo el tiempo de un momento a otro el chico enferma y el chico muere y al morir este joven ella va y se queja con el profeta pero que cuál es la queja de ella vamos a rápidamente cuál es la queja de la mujer ella le está diciendo algo como algo como esto o sea ella le está diciendo qué fue lo que usted trajo a mi qué fue lo que usted trajo a mi casa qué fue lo que usted trajo profeta o hombre de dios qué fue lo que trajiste a mi casa que hizo que dios se acordara de mi pecado y por causa de esto me ha quitado a mi hijo eso es lo que la mamá le está diciendo alías con qué está ella comparando el hecho de haber perdido a su hijo con el hecho de que dios le haya traído a memoria sus iniquidades qué es lo que estamos viendo en el corazón de esta mujer está siendo confrontada con sus realidades con las que están adentro ocultas pasó un tiempo donde el hombre de dios el profeta de dios habitó en esa casa la presencia en la presencia de elías en esa casa es como un símbolo de la presencia de dios habitando en medio de la casa y qué pasa cuando la presencia de dios viene y hace habitación en medio de la casa como todas las cosas desde el principio génesis capítulo número 1 habla acerca de que la tierra estaba desordenada y estaba vacía pero dios quiso venir a hacer un lugar donde él quería habitar junto con el hombre en esa tierra y entonces qué hizo dios qué fue lo primero que hizo dios en el génesis en la creación ordenó las cosas la evidencia del profeta viviendo en esta casa es la evidencia de la presencia de dios morando con esta mujer y con este niño y entonces cuando la presencia de dios viene y habita las cosas comienzan a ordenarse y si es necesario que cosas que estaban ocultas salgan a la luz pues entonces la luz de la gloria de dios va a brillar de tal manera que van a salir a la luz y esta mujer dice oh hombre de dios cómo es posible que tú vayas venido para hacerme acordar de las iniquidades de mis pecados de mis transgresiones hay situaciones que dios utiliza para confrontarnos con nuestras realidades las hoy día esto que estamos viviendo lo hemos estado diciendo durante las últimas semanas esto que está pasando es algo que dios está usando es como si dios hubiera colocado un cernidor gigantesco sobre todo el planeta y dios está comenzando a mecerlo a sacudirlo porque dios está buscando y probando a sus verdaderos a sus santos aquellos que realmente son hijos de dios si eso no está sucediendo en nuestras vidas en nuestras tardes eso también debe llamar la atención porque entonces entra la pregunta de entonces verdaderamente la presencia de dios está en mi vida en mi casa que no todo está igual que todo sigue igual con el febrero y no nos estamos dando cuenta estamos siendo confrontados porque definitivamente nos hemos enfriado y la presencia de dios no es lo más es verdad espero que hayan escuchado allá espero que hayan escuchado si se escucha ok mi esposa tiene toda la razón de verdad se lo digo porque hay personas que pueden estar diciendo no pero este no es mi caso o sea no me identifico con lo que está diciendo Natán porque yo estoy tranquilo yo yo no he sufrido yo no tengo problemas yo estoy bien y puede que no esté pasando nada difícil ni complicado en su vida pero y que de la relación suya con dios y de las cosas que por años has estado adormeciendo adormeciendo allá en lo profundo de tu corazón en ese último rincón de tu corazón pero que tú y yo sabemos que están ahí y que son parte de tu vida y de la mía y no solo mi relación con dios sino la relación de cada uno de los integrantes de la familia con dios y de la relación entre nosotros de esas cosas que preferimos dejar ahí y evitar y afrontar en casa y que este es un buen tiempo como decía ahora si tú estás pensando que no te está pasando nada o que no te identificas con nada de esto que estamos diciendo yo te quiero decir la sola situación del hecho de que estés ahí conminado en tu casa también y encerrado en tu casa ya es una situación que te está llevando a una adversidad y esa situación debe hacerte reaccionar en el sentido de que tú y yo debemos confrontarnos con nuestras realidades cada uno de nosotros nuestras propias casas porque a veces son asuntos que son del entorno completo es decir de la familia del hogar completo que deben ser confrontadas que deben ser confrontadas porque dios está a punto y quiere desea en su corazón glorificarse en medio de esas cosas estás dispuesto estamos dispuestos para esto porque dios está a punto de hacerlo yo yo tengo una expectativa y estoy expectante créame estoy expectante porque los días que están por venir algo glorioso dios va a hacer oh natán que podamos volver a la playa y a comer hamburguesa libremente en la calle con mis amigos no yo no estoy hablando de esto estoy hablando de que dios va a ser algo glorioso y sabes a qué me refiero es que va a haber una manifestación de los verdaderos de los santos de dios de los hijos de dios de esos que pasaron ese cernidor y que realmente han sido probados y que han sido hallados rectos delante del señor no han sido hallados faltos sino que han sido hallados completos para el señor íntegros para él no perfectos yo no estoy hablando de perfección estoy hablando de una condición de vida que sea coherente con la verdad que dios nos ha estado enseñando a eso me refiero entonces esta mujer es confrontada con su situación y esa es la expresión de su corazón oh hombre de dios que es lo que yo he hecho para que sea de nuevo confrontada con mis iniquidades porque mi hijo ha muerto ahora tenemos un problema se nos sirvió en la mesa un problema tenemos una papa caliente en las manos que hacemos con esto elías yo me imagino elías y ahora ahora que hago se suponía que yo venía a esta casa para hacer de bendición y ahora este muchacho se murió que hago señor que hago con esta situación dios que hago que hago que hago que hizo elías pero que hizo hacia donde lo lleva hacia arriba piensa por un momento imagina por un momento de que dios quiere hablarnos en esta simple acción de que elías tome al muchacho en sus brazos y lo lleve hacia arriba él sencillamente había podido haberlo acostado allí en cualquier otro lugar y orado por el chico y orar por el chico y que era lo que había en ese aposento alto en ese lugar alto donde vivía elías porque porque elías se había encargado de convertir ese lugar alto en un lugar donde la presencia de dios habitaba en un altar de adoración si señor y entonces nos va a costar mucho tener que coger al chico muerto y tener que subir la escalera y tener que ir hasta allí arriba con la incertidumbre de no saber si realmente este chico va a vivir o no con la incertidumbre de no saber si los problemas que tenemos y que estamos llevando a cuestas delante de la presencia del señor cuesta arriba se vayan a resolver o no más sin embargo elías se arma de fe y de fuerza en el señor coge al muchacho y lo sube por esas escaleras y lo lleva al aposento alto y no solamente lo lleva al aposento alto porque me parece esto aún todavía más detallado de parte de dios para ti para mí no solamente lo lleva arriba a la habitación sino que lo acuesta en su propia cama lo lleva al sitio más íntimo y al sitio donde se genera esa esa comunión estrecha entre dios y el hombre y estando ahí en ese lugar tan íntimo entonces elías presenta su problema delante de dios y derrama su corazón delante de dios y le dice dios cuál es la oración que hace elías te ruego te ruego que el alma de este niño vuelva a él y entonces el niño vivió pero elías tuvo que cargar elías tuvo que cargar la muerte la afrenta el dolor de la mujer elías tuvo que cargar con la incertidumbre elías tuvo que cargar con la con el miedo elías tuvo que cargar con el temor ahora yo no estoy diciendo que nos abracemos a esas cosas no estoy diciendo esto estoy diciendo que a pesar de que tú y yo nos podamos estar sintiendo de esta manera hacia donde dios nos está mostrando que debemos ir es hacia arriba por eso hace un momento atrás yo decía este no es un tiempo para que nosotros nos quedemos ahí quietos dormidos en la casa esperando a ver esperando a ver esperando a ver nada creo que ese es un tiempo donde nosotros estamos siendo motivados y estamos siendo impulsados por dios a través del espíritu santo estamos están siendo activados nuestros corazones y nuestro entendimiento para que nosotros nos movamos hacia donde hacia arriba avancemos hacia donde hacia arriba vayamos a buscar la presencia de dios porque es ahí donde habita la presencia de dios donde encontraremos respuesta donde encontraremos vida donde encontraremos nosotros el hecho de poder ser liberados de la carga que llevamos recuerda las palabras de jesús todo el que esté trabajado y cargado venga a mí que yo lo haré descansar esas palabras son ciertas ajá tome su cruz y sígame pero puntualmente lo que jesús dice es todo el que esté trabajado y cargado venga a mí que yo le haré descansar cuando jesús dijo esto jesús realmente se estaba refiriendo a algo muy parecido a esto que estamos viendo con el elías porque ese venir a mí lo aprendimos hace semanas atrás semanas atrás ese venir a dios es ir hacia arriba es ir al pico de la montaña es ascender y el ascenso te roba el aliento el ascenso si no estás preparado físicamente si no has entrenado espiritualmente el ascenso te va a destrozar recuerdas lo que la palabra de dios dice acerca de que el reino de dios sufre violencia y sólo los violentos lo arrebatan es porque se necesita tener un carácter una gallardía y se necesita tener un un fuego que no se apaga y que se está consumiendo todo por dentro en tu vida que te está moviendo motivando a prepararte a entrenar y a subir a la montaña y presentar delante delante de la presencia de dios presentar allí tu frustración tu miedo tu temor todas tus angustias todos tus problemas ahora yo no estoy diciendo que tus problemas se van a solucionar yo no puedo decir eso porque eso reposa en la inmensa y maravillosa soberanía de dios pero lo que si te digo es que el señor está esperando por ti y por mí que nosotros vayamos hacia arriba a la habitación donde está donde mora donde habita la presencia de dios terminamos así incluso cuando el día trae sufrimiento me reconforta me reconforta saber que dios no me está pidiendo que viva con este dolor y con esta debilidad por el resto de mi vida dios no me está pidiendo eso el solo me está pidiendo que viva con eso hoy y ya había un problema con la alimentación el pan y el aceite dios lo resolvió si fue un problema que perduró que persistió no fue un problema para ese momento y dios suplió lo que era necesario suplir el chico murió era otro problema otra necesidad fue una necesidad y un problema para un día dios no te está pidiendo que te resignes a vivir con tus problemas todos los días pero debemos aprender a vivir un día a la vez tal vez el problema de hoy pueda tener pueda tener resolución al final del día o tal vez mañana o pasado la próxima semana pero tu confianza y la mía donde debe reposar en el hacedor de maravillas en dios algún día proveerá de forma más abundante de lo que pueda pedir o yo pueda imaginar vayamos al último texto bíblico Efesios 3.20 Efesios 3.20 y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones por los siglos de los siglos amén él nos sostendrá en medio de la tormenta pero todos los días dios proveerá todo lo que es necesario escúchame dios dios nos va a sostener en medio de la tormenta pero él va a proveer todo lo que necesitamos todos los días a veces la tormenta rugirá y soplará impetuosamente un día una semana un mes o tal vez años pero lo que es cierto es que cuando tú tienes tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe entonces la palabra promete y dice que él provee todo lo que es necesario conforme a sus riquezas en gloria para los que amamos a dios y enfatizo para los que amamos a dios todas las cosas nos ayudan para bien vamos a orar a sus riquezas a sus riquezas Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres, Cordero de Dios. Amén, 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 Amén. Por eso los ángeles no dudan en decir, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso, digno eres Tú, Cordero de Dios. Digno eres Tú, Cordero de Dios. Amén. Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres Tú, Cordero de Dios. Amén, Amén, Amén. Amén, Amén, Aleluya, Aleluya, el Señor poderoso es Rey. Amén, Aleluya, Aleluya, el Señor poderoso es Rey. Aleluya, Aleluya, Santo, Santo, el Señor Dios poderoso. Digno eres Tú, Cordero de Dios. Digno eres Tú, Cordero de Dios. Tu eres Santo, Santo, Aleluya. El Señor Dios poderoso. Digno eres tú Cordero de Dios Santo, Santo Santo El Señor Dios Poderoso Digno eres tú Cordero de Dios Tú eres Santo Santo Señor Dios Poderoso Digno eres tú Cordero de Dios Amén Sella tu palabra en nuestro corazón con el fuego santo de tu altar Ayúdanos a aprender a través del ejemplo de Elías Ayúdanos a aprender a través del ejemplo de esta mujer viuda Ayúdanos a aprender acerca de la devoción correcta que debo tener para ti Señor, para contigo A confiar correctamente, a creer correctamente en tu promesa y en tu palabra Tú lo harás otra vez Yo sé que tú Puedes montar Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que lo harás otra vez 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 y otra vez y otra vez y otra vez Dios los bendiga, gracias por estar aquí